Hola amigos, lo prometido es deuda. Hoy en este tercer episodio les voy a mostrar cómo ustedes pueden obtener logos o imágenes gratis y cómo pueden ustedes mandar un estimado para unos stickers para carro que sea llamativo para que ustedes hagan esa venta. Lo primero que vamos a hacer, bueno voy a empezar otra página limpia. Lo primero que vamos a hacer es ir a freepic.com. Voy a poner los enlaces de todo lo que mencione abajo en la descripción. Ahora digamos que tu cliente te pidió un logo para su compañía de landscaping o de cortar pastos. Lo que vas a hacer, bueno en esta ocasión lo voy a hacer en inglés. Entonces puedes usar Google y traducir de español a inglés y escribir si no sabes cómo se dicen las palabras en inglés. Puedes usar Google el día de hoy. Hay muchos recursos que puedes usar. Entonces vamos a poner landscaping y luego logo. Ok. Aquí nos va a dar varias opciones y vamos a escoger un logo porque el cliente me dijo que también hace servicios de cortar árboles. Así que él quiere un logo donde haya un árbol. Si tú estás relacionado con la graftech o cualquier plotter, tú sabrás que esta imagen es casi imposible que tú la vayas a hacer igual así. Pero de todos modos no hay obstáculos. Simplemente hay retos. Se pueden usar. Te voy a mostrar cómo. Bueno. Primero lo que vamos a hacer es con el ratón. Vas a clickear en el botón de la derecha. Te va a salir esta lista. Y vas a poner copiar imagen. O en inglés copy image. Copiar. Ahora te vas a corral draft 6. Y presionas el mismo teclado que es la derecha. Y otra vez te va a salir la lista. Y vas a poner paste. Ahí te va a aparecer. Ahora. ¿Cómo vamos a vectorizar esta? Esta es una foto. Como ves es un solo cuadro. Todavía no está vectorizada. Te vas a donde dice bitmaps. Yo de nuevo lo tengo programado en inglés. Mi software. Corral draft 6. Vamos a bitmaps. Lo bajamos donde dice modelo. Mode. Perdón. Donde dice modo. Y vas a escoger black and white. Blanco y negro. Te va a salir eso. Con el botón derecho puedes alejarlo. O con el izquierdo puedes acercarlo. Hacerle zoom. Bueno. Vamos a agarrar esta que miran aquí. Está lista. Y vamos a escoger esta que se llama line art. O línea de arte. Y como ven aquí. Este se puede mover hacia la derecha. Se le va. Como ven aquí. Se va agregando un color. Un solo color. Bueno. Ahí está. Presionamos ok. Ahora. Eliges otra vez la imagen. Te vuelves a ir al mismo bitmaps. Bajas. Bajas donde dice outline trace. Y lo bajas donde dice clip art. Y ahí lo va a vectorizar. A una imagen. Que ya tu software lo va a poder cortar. Ok. Tenemos que hacerle aquí unos pequeños detalles. Pero ya no son muchos. Vamos a ir donde dice arrange. O arreglar. Pones donde dice ungroup all. O desengrupar todo. Bueno. Ya ahí está. Ya podemos borrar. Escoger lo de abajo. Lo borramos. Ahora. El cliente nos pidió. Que fuera un color verde. Vamos a escoger el verde. Y como ves. Todavía hay detalles. Los puedes remover manualmente. Pero si. Si haces eso. Puedes borrar las hojas. O yo lo que te recomiendo. Que a veces se puede hacer esto. Puedes escoger todo. Como te dije en el primer video. Estos son muy importantes. Los vas a tener que saber. Cuál es el uso de cada uno de estos. Si no has mirado el primer video. Ve a chequear la primera parte. Vamos a escoger wealth. Ahora. Para hacer algo llamativo. Voy a hacer un círculo. Perfecto. Ahí está. Voy a hacerlo color verde. Voy a presionar. En el ratón. El botón derecho. Va a salir la lista. Y voy a hacerle copiar. Copy. Ok. Otra vez. El mismo. Y paste. Ya hice una copia. Ahora vamos a hacerlo amarillo. Y vamos a disminuir este círculo un poco más. Más o menos así. Ahora. Ya está centrado. Ahora lo que vas a hacer. Es otra vez. Elegir las dos figuras. Este. Que se llama trim. Vamos a presionarlo una vez. Trim. Ahí está. Lo borras. Y ya. Ya es un círculo. Cortado. Ahora vamos a. Colocar esta figura. Este árbol adentro. Claro. Conforme vas aprendiendo. Tú vas a crear tu propio estilo. Todos tenemos estilos diferentes. Ahora. Vamos a escoger. Wealth. Vamos a unir. Todo. Junto. Para que así. Ya no se pierda. Podemos escoger donde sea. Y no se vaya individual. Supongamos que la compañía. De landscaping. Se llama. Ramírez. Landscaping. Ahora vamos a poner. Ramírez. Luego la palabra. Landscaping. Ok. Como les dije en el video anterior. Esto automáticamente. Está en Arial. Ahora vamos a escoger. Este letreado que descargué. Chequea el video de nuevo. Si no has mirado la segunda parte. También donde explico. Como puedes descargar tipo de letras. El sitio donde yo descargo mis letreados diferentes. Vamos a estirarlo un poco para arriba. Ahora. Lo que voy a hacer yo. Lo que he notado que muchos clientes les gusta. Es cuando les pongo un outline. O un lineado alrededor. Te digo. Chequea la segunda parte. Ahí te muestro. Como puedes agregar el lineado. Y vamos a. Cliquear a la derecha. Aquí en la X. Y luego en el rojo. La derecha. Ahora nos vamos donde dice. Efectos. Efects. Contour. Vamos a agregar el 2. Ahí está grabado ya. Es el 2.1. Y va a ser esta. Aplicar. Así de fácil. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Es escoger este. Que está aquí. En el lado izquierdo. Que se llama Smart Field Tool. Vamos a presionarle. Vamos a ir rellenando. Palabra por. Letra por letra. Perdón. Ahora vamos a rellenar. Los. Las líneas de afuera. Y lo de adentro. Se va a quedar. Así. Vamos a ir eligiendo. Letra por letra. Y vamos a presionar. Weld. Ahora. Vamos a unir. Los líneas de afuera. Con cada una. Así quedó. Ahora nos deshacemos. De la parte de arriba. Ahora que ya tenemos. Nuestra línea. Nuestra letra con lineado. Vamos a borrar. La copia que sobró. Ok. Lo que vamos a hacer. Ahora amigos. Es. Vamos a abrir. Otra página. Porque. Basado en la información. Que el cliente me dio. Es que. Él es dueño. De una troca. Chevy Silverado. 2020. Pero es una. Verde oscura. Chevy Silverado. 2020. Verde. Oscuro. Es muy importante. Que sepas. Que color es la troca. Del cliente. Para que sepas tú. Dar las combinaciones correctas. Vamos a buscar. Una troca. De este mismo. Año y modelo. Que él nos dio. Esta. Vamos a hacer lo mismo. Con el teclado a la derecha. Clickear. Copiar imagen. Y regresamos. A nuestro. Software. Y vamos a hacer clic. A la derecha. De nuevo. Y pasar la imagen. Ahora vamos. A clickear a la derecha. Orden. Pasar. La imagen. La imagen. Atrás. Bueno. Ahí ya está. Vamos a disminuir. Esta imagen. Por ahora. Lo que vamos a hacer es. Como sabemos. Nosotros. Que tenemos. Un verde. Que es más claro. Vamos a escoger. Uno similar. Al que tenemos. Te aseguras. Que sea. Cercano al vinilo. O al rollo. Que tú tienes. Que este. Se llama. Lime. Green. O verde. Limón. Es un verde. Más claro. Puedes enviárselo así. O como. Has mirado. Nuestros videos. Puedes hacerlo más grande. Si. Nada más. Lo vas a navajear aquí. Dependiendo. Que. Tipo de. Inversión. Quiere hacer el cliente. Si quiere invertir. Para un proceso. Más grande. Mejor. Y abajo. Va a ir su teléfono. Este es un número. Ficticio. Así que. Por favor. No llamen a este número. No existe. Vamos a usar. Las mismas letras. Pero también. No quiera saturar. Mucho. De un solo color. El color amarillo. Combina con el verde oscuro. Pero. Ahora el cliente. Quiere. Que le pongas. Que él. Hace mulch. O. Lo que se llama. En español. Abono. De plantas. Y también. Ofrece. Como te digo. Servicios. De cortar árboles. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Es. Siempre poner un slash. A cada servicio. O una línea. Le ponemos la palabra. Mulch. Y otra slash. Y le ponemos. Tree. Services. O servicios. De árbol. Y vamos a elegir. Claro. El mismo font. Que estamos usando. Porque si es llamativo. Por ahí. Tengo un video. De que. Como puedes tú. Averiguar. Las dimensiones. De un auto. Usando el mismo. Código. Te invito. Que cheques el video. Ahí. Es sobre. Dar estimados. De stickers. La formula. Que usamos. Para que ya sepas. Las dimensiones. Que van a ser. Cada stampa. Ahora vamos a agregarle. Esta algo. Algo diferente. Vamos a agregarle. Una línea. Como te dije. En el video anterior. Esta es. Para agregar. Una línea. Abajo. Y ahí está. Bueno amigos. Así es como. Más o menos. Ustedes. Pueden hacer. Un diseño. Que sea llamativo. Para sus clientes. Ustedes. Claro. Todos tenemos. Diferentes. Tácticas. Todos tenemos. Diferentes. Estilos. Este. Es un estilo. Basado. En la información. Que yo he obtenido. De mis clientes. La mayoría le gusta. Letras. Y lineados así. En nuestro siguiente episodio. Te voy a mostrar. Como tú puedes. Diseñar un logo. Aquí mismo. En el software. De CorelDRAW. Usando. La geometría. Así que te invito. Que cheques. La cuarta parte. Y muchas gracias. Nos vemos. En el siguiente video. Y no se te olvide. Suscribirte. Y darle like. A este video. Nos vemos pronto amigos. A este video. A este video.